Hola, 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 muy buenas y bienvenidos al canal fanáticos de Red Dead, el mundo en general, o de Red Dead Redemption 2 más específico, como es lo que toca, ¿no? Al fin y al cabo Red Dead ya salió en el 2010. Hoy traigo noticias muy buenas para todos los fans de las franquicias de Rockstar, bueno, más concretamente para GTA y Red Dead, digo, bueno, Bull y Manhunt también están por ahí, pero quedan un poco más alejadas. Es que ha habido noticias, ¿no? Últimamente incluso gente me ha preguntado por privado, me ha enviado mensajes a la Xbox preguntando, eh, tío, ¿tú piensas de que GTA, pues, va, mejor dicho, la salida de Red Dead Redemption 2 va a clipsar a todo el mundo de GTA Online que han llegado a sacar? Pues bien, hace poco me he referido, aunque más vagamente, porque, joder, es realmente una mierda expresarse por los mensajes de Xbox, eh, hace tiempo he leído una noticia de que el director ejecutivo de Take-Two, el señor Strauss Zelnick, no me digáis cómo se escribe, lo he leído un par de veces y se me olvida cada dos por tres, ya ha comentado de que, efectivamente, la salida de Red Dead Redemption 2 no va a afectar de ninguna manera a GTA Online y a todo el continuo chorro de actualizaciones gratuitas, el modo de juego, el tema de los skins, etcétera, etcétera, que están metiendo en un bastante, bueno, de forma gratuita, está claro, y con bastante ansiedad, ¿no? Así que, él dice, apuesta y... y dice, valga otra vez la redundancia, no es forma de decirlo, de que Rockstar es una compañía muy buena y la verdad es que así nos lo ha demostrado con el paso del tiempo y va a dejar, y además no es lógico que lo deje, el mundo de GTA V, tal como lo mantiene actualmente, con actualizaciones constantes, vigilando el tema del juego limpio y sacando actualizaciones constantes, igualmente va a pensar de que se va a enfocar muchísimo en la calidad de Red Dead Redemption 2 y su modo multijugador cuando salga. Así que podéis esperaros de que ese pedazo de mundo que hay actualmente montado con GTA Online se vaya a transportar para Red Dead Redemption 2, con toda o incluso más cualidad, pero sin duda GTA V, o mejor dicho GTA Online, no se va a ver para nada afectado, con lo cual, tranquilidad en las masas, ¿no? Yo de verdad es que también me he echado de vez en cuando un par de partidas al GTA Online, ya incluso hace tiempo, cuando ya salió el juego y se inició el modo online, he pasado muy buenos ratos con los colegas jugando a hacer un poco el gamba por la ciudad y esperando, en la forma un poco guarra de esperar la de los cajeros de dinero con la francotiradora, esperando a que alguien se acercase para intentar hacer cualquier transacción, o incluso esperando con metralletas fuera de los talleres, sí, lo reconozco, he sido un poco guarro con el GTA Online. Lo he llegado a disfrutar bastante, la verdad es que es un pedazo de título y me alegra muchísimo ver cómo ha mantenido toda la calidad que llevaba desde un principio hasta el momento actual, ¿no? Y ni que decir de que para mí es un alivio y que, bueno, que eso, que se mantenga básicamente la calidad y una esperanza, y eso sí me ha encantado, de que aquí el señor Strauss, me acuerdo del nombre, Strauss Zelnik, de que aquí el señor Strauss Zelnik, pues básicamente nos dijese de que que es el Red Dead Redemption 2, va a tener un modo online pues tan divertido y tan actualizado como ha tenido aquí el mundo de GTA V. Así que chavales, congratulaos, no os vais a pisar ninguna, una comunidad no se va a pisar con la otra, ni van a dejar una de lado por tener la otra, y es hasta cierto punto de lógica, ¿no? Más que nada si tenemos en cuenta que GTA Online, pues es una de las franquicias que más dinero está dando con muchísimas diferencias, y la verdad es que es una de las más populares que hay actualmente en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y eso que ya que el juego ya, bueno el juego, que GTA Online lleva ya un par de años, sin más no creo recordar, Rolando, y joder es que tiene su público, incluso en internet está petado. Así que, chavales, lo dicho, paz para ambas franquicias, y nos vemos muy pronto en otra noticia que si te has suscrito y le has dado a la campana de alerta, sin duda alguna recibirás, así que nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!